¡Ahora se traduce a este público bueno! ¡Arriba! 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 ¡Guapo! ¡Lo midi-vent! ¡Directo a la violencia! ¡Gracias! ¡Fuerz解! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Señoras y señores, vamos a recibir al equipo Color de Mi Sangre, a nuestros campeones, a nuestro orgullo, a nuestros guaros de la hora. Con el número 15, Luis Flores. Con el número 3, Daniel Macuane. Con el número 20, Joendr Cifontes. Aquí está el número 24, Quiriglis. Con el número 5, el Super Tiburón, José Martínez. Aquí está nuestro jugador número 25, José Martínez. Con el número 5, José Martínez. Con el número 5, José Martínez. ¿Quién dijo a Echenique? ¿Quién dijo a Echenique? El número 0, el Gregorín. Con el número 11, el Tsunami. ¡Se mete el mil! ¡Señores, la tormenta! ¡La tormenta! El número 10, Rafael Guemara. Y cuando decimos el número 6, acá el domo, Windy. Señoras y señores, a pararse firme. Que es nuestro capitán. ¡Es el Guille! Y por supuesto, nuestro técnico. Nuestro director. ¡La estrategia! ¡El Che! ¡Super Che! ¡Super Guero! Bueno. Extraordinario. Le voy a decir una cosa. La presentación estilo NBA. Definitivamente. Y hay equipos de la NBA. Fermín, tú y yo que tenemos ya tres años seguidos. Sí señor. Hay equipos de la NBA que no tienen una presentación así. Exacto. Exactamente. Mira, mira. De verdad que hay que darle mucho crédito.